Si quiere que llega a prepararse ahora, claro, mire, hola, usted va a comprar, hola, ¿cómo están? Buenos días, lo que pasa es que vengo a comprar unos guapos, estaba en la casa y yo dije, está simpático, tenía que estar en un móvil, estaba durmiendo, estaba súper calentito, y viene a comer, porque usted es cliente de aquí, de hecho tomo desayuno, almuerzo, dice... Luchito, hoy están enojados arriba, Tomás Carlos. Y yo dije, Julio, ¿por qué tiene que comer en todas partes? ¿Cuándo le va a tocar al pobre Tomás Cancino? ¿Y es verdad que usted cuando entra, entra como David Viva? Sí. No, no, no. ¿Cati? Llego avisando con el Delfín. A ver, pero, vamos a ver cómo es una entrada. ¿Cati, cómo entra Tomás Cancino cuando viene a comprar? ¿Entra con el Delfín? Eh, sí, bueno, y a veces entra así a lo mismo. A ver, ¿cómo sería la entrada del Delfín? La entrada del Delfín. ¿Ya? A ver, espérame, 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 espérame. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, espérame. Vamos a ver una entrada del Delfín. En la mañana, despierto y digo, voy a tomar desayuno. Y entro así. La acorda. En soledadio. En soledadio. Esa es la rutina cuando yo vengo todas las mañanas. Y cuando vengo a tomar once, esta es. Ha sido la rutina para once. Ave María, ¿cuándo serás en mía? Si te quisieras, todo te daría. Y acá, ¿paso todos los días, Lucho? Todos los días, en la mañana. ¿Y cuál es la que le va mejor? Luchito. Que lo diga acá la vecina, porque yo no le he vecino. Luchito. ¿Cuál es la mejor la chavifana? La misma, el paso del rap. Luchito. La gente se pregunta, eso es la casa. Y tú vas a cumplir a hablar contigo. Luchito. Es buena pregunta. Dime, Roberto. ¿Podemos poner música de tensión? Dime, Roberto. Sí. Le voy a pasar el audífono a Tomás. La jefa viene recién llegando. Sí. Viene recién llegando. Esto se dijo que... ¿Puedo transmitir lo que le dice la jefa para transparentar este momento? Eh... Eh... Yo creo que... Tomás, escucha lo que te tiene que decir la jefa. Sí. Por mi impulsividad, por mi ansiedad, porque esto viene llegando a vacaciones y al contrario quería dar una sorpresa. Y había llegado súper tranquila a la jefa de vacaciones, estaba todo súper bien, estaba todo súper bien. Quiso aportar. Estábamos todos tranquilos. Quiso aportar, pero no. Tomás, tenemos que explicarle a la gente que la gente no sabe. Lo que pasa es que Tomás tenía que estar en este minuto buscando contingencia en algún lado y no avisó donde Lucho. Entonces él tiene que estar viendo si hay un choque, si hay un taco, si hay alguna incidencia y no buscando waffles. Está muy molesto en el switch. De Lucho está muy molesto en el switch porque Tomás sin avisar llegaron de Lucho a comer waffles. Muy molesto. Eso es lo que está pasando en el tiempo. Y además con ese corte de pelo. Para enmendar mi error, para enmendar mi error, el corte de pelo lo hizo en el vecino también. Así que, pero creo que no le vamos a hacer publicidad. Creo que no le vamos a hacer publicidad, pero para enmendar mi error. Recomendemos el peluquete. Pero para poder enmendar mi error, ofrezco ir a una fiscalización. Hay una fiscalización acá en Gran Avenida Corlo Valle. Me voy corriendo y me cambio y me pongo serio y pido mil disculpas. Perdón. ¿Perdón? Errar es humano. Ya. Pero ya. Jepa, ¿están aceptadas las disculpas? Es que nada. Se va a llevar una hamburguesita, parece que los waffles están a toda máquina. A toda máquina. No, el mismo de siempre, usted sabe, güey. Usted sabe. Ya, ahí le están armando el wafflesito. ¿Y Chandy cómo lo hace? Dígame. Quiero que muestren la fila. ¡Qué guión! ¡Qué guión! El corte es químico. El corte es químico. El corte es químico. Quintamum. Es un corte nuclear. Miren, esta peluquería está en metro Ciudad del Niño, una cuadra más allá. Así como... La funó. La funó. Como a veces promocionamos. Vamos a hacer una campaña. Que para allá, por favor, no vayan. Porque lo he pasado súper mal. Y me cobraron ocho lucas. Termina de cortarme el pelo y me dice, ocho lucas. Y yo dije, encima me cobraron. Pero Tomás... ¿Qué corte pediste, Tomás? Tomás, la peluquería de al lado donde fue usted súper buena. Cobran doce, pero... Cuentaba dos lucas más caros. Pero lo dejan... El compadre me dice, ¿qué corte quieres? ¿Qué corte quieres? Y yo le dije, el mismo que tienes tú. Y parece que... No sé, algo le pasó conmigo, pero les digo... No tenían el mismo rostro. Hay veces que hay que ir a hacer campaña y acá no hay que ir. No hay que ir porque de verdad he sufrido mucho. De hecho, hoy día que llegaba Carmen Gloria le dije, estoy seguro que cuando llegue la pauta, algo me vas a decir. Algo me vas a decir. Así que también me estoy preparando para eso. Vamos a hacer un punto de prensa entonces donde Tomás Cancino va a entregar las explicaciones de por qué no fue a la flip. Noticia de último minuto. ¿Y cómo están rápidos? Noticia de último minuto. ¿Este es el mío? ¿Este es de julio? Están aquí al ladito. También, claro. Este es de... No, este es... El mío es con plata. Estoy con crema y plata. Este es mío. No lo puedo creer. Voy a tener que comer un poquito. Oye, gracias a la gente de Blessing Waffles. Sí. A Roberto no le trajeron porque fue el papá que le regaló el premio. Acá está el mío. Esperemos que esto no perjudique el regalo. Oye, qué rico. Y pensamos que no iban a llegar. Sí. Lucho ya está la regaló waffle, ¿ah? Espectacular. No, si cuando se te ha ido a mi abuela. ¿Cómo corren nuestros conductores también? Voy a tener que probar el waffle. Lo siento. Claro. Así que me pones. Están buenos parece, ¿ah? Voy a ver. Mundial. Delicioso. ¿Eso es verdad? La salsa. Lo blandito el waffle. Ya. Ya. Roberto, ¿quieres morder tu waffle? Habrá que probarlo. El waffle de la vida. Ya. Yo voy a convidar, ¿ah? Porque acuérdense que estoy sin comer dulce. ¿Está bueno? Ah, ahí voy. Vamos a ver cómo lo disfruta. Vamos a ver cómo se lo dobladito así, porque así no tiene que... Tremendo. No. Muy rico. De lo juro que impactante. Muy recomendable. Impactante. ¿Qué? Y tú, ¿por qué uno te asusta comer tantas cosas, Karis? Es que yo, yo, yo quiero, porque estoy generoso del día. Yo no sabía. Quería yo donar mi waffle a este poco como que lo veo con tristeza, con pena. Quería regalarle mi waffle. Y yo, 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 yo. Y estructuras metálicas farfán. Para la gente que necesite poner rejas, protección en su casa. Ya. El boom de la delincuencia. Eso ha hecho negocio. Ahí estamos dándole. Estamos trajando particular. Muchas gracias. Mira, empieza a pasar gente por ahí. ¿Usted también? Vamos a promocionar el Trade 10 para todos quienes quieran seguir el Futur Femenino. El Campeonato Nacional pueden encontrar acá. Gracias. 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 Mira, sigue llegando gente. Hola, ¿usted va a comprobar? Sigue. ¿Los precios cuánto estaban? ¿Cuánto estaban? Uy, que le va a llevar uno a la selección argentina, ¿no? Sí. Angelito Di María aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, a Boca Juniors, a Boca Juniors. Ya, gracias Angelito. Nos vemos. Ahí está Angelito Di María. Y empezó ahí, bueno, ya se fueron casi todos los que venían por los waffles. Usted también venía por waffles, mire. No, no, no venía por waffles. Ah, ya, ya, mira. Llegó gente ya, bueno, se llevaron sus waffles en todo este rato. Dígame. Una sola cosa. Dígame. Un emprendimiento para un amigo, tiene sus ambulancias 24 en línea. Ok. 24 en línea se llama las ambulancias. 24 en línea. 24 en línea ahí, para que le pongan bueno cualquier cosa. 24 horas lo llaman. Ok. Ahí está, el emprendimiento aprovechó también de llevar el emprendimiento. Y. ¿Queda un waffles o no? ¿Queda un waffles? No, se llenó. Se llenó ya en este rato que ustedes estaban probándolo todo ya. La gente ya se llevó los waffles y ahora seguramente va a empezar a llegar más gente. Pero ya ahí estaban vueltos locos armando la mezcla, armando todo con los waffles.